Y los hijos sonando a mí, mira, es un sol de emoción, es un sol de emoción, es un sol de emoción, a mí me canto a mí. ¡No, mi tachuela de Jalisco, ahí vamos! 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 Buenas noches me afectó un poco el frío, estaba muy duro pero miren, nosotros en Miento de Chivumbo hacemos desacruzos el desacruzito nos tiene compromiso yo le quiero contrasear al público de Nova Nova y aquí está presente mi hermana dice que aunque no pueda estar presente Chivumbo, saludos Chinerva, saludos ahí estamos cada semana vamos por más, nuevos eventos, nuevos lugares nuevas acciones, nuevos bailes, ahí estamos vamos yo traigo una de las semis vamos a los chivumbo, acá traigan saludos, José y Guanajuato Chivumbo, vale ya saben, Mesotérica no sé, van a bailar ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Claro que sí! ¡Ahí estamos! ¡Supén ambiente! ¡Hasta Arkansas! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!